Buen día con energía, conduce Saulo Suárez Despierta y levántate con pie derecho Buen, buen, buen día con energía Buen día con energía, con la presentación de Saulo Suárez, Saulín con mucho swing Bueno, estamos ya de retorno, son las 7 de la mañana con 40 minutos Saulo Suárez, maestro El talento ecuatoriano tiene su apoyo al 100% en Buen día con energía Presentamos a continuación, nuestros artistas invitados A pesar de todo el pasado, seguimos adelante en nuestro disco número dos La agrupación sangre fiel Sintonía total Bueno, muy bien damas y caballeros, señoras y señores con todo el público chévere de Bocú y Panorama Un abrazo fraterno Estamos aquí en este radiante sábado 5 de abril 2014 Dando la bienvenida y recibiendo a los amigos de sangre fiel Ellos vienen desde Cayambe, madrugaron quizá 4 o 5 de la madrugada Algunitos como de costumbre, otros de pronto que son dormilones Uy, qué pereza madrugar Bueno, de todo Vamos a saludarles y darles la bienvenida Y también por parte de los integrantes Un aplauso para esa linda audiencia que están pendientes de ustedes, mis amigos Que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos por acá Perfecto Todos tienen que aplaudir Hasta la bailarina también, ¿no? Ok, ella es la manager Cristian Javier Trabajamos con publicidad y promoción hace un par de meses Pues si realmente fue un éxito, así nos comenta Cristian Javier Al menos dos, tres contratitos, vea, por parte de la publicidad, la propaganda Y eso es lo que uno se quiere, que haya resultados positivos Y por sobre todo, pues darles la apertura como talento nacional ecuatoriano Que tenemos acá en el norte del país Esto por tu día lo que es Cayambe y Pichincha Vamos a darle la bienvenida, pues, a mi estimado Cristian Acá a la radio y a todos los muchachos Están todos completos los integrantes Unito falta Él es el que trabaja de verdad, ¿no? Bueno, Cristian, buenos días, bienvenido, bienvenido Primero que nada quisiera enviar un... Apeguense un poquito más al micrófono Súbale un poquito, a ver, súbale un poquito Eso, cuando le da un besito a su... A su amor, eso, ahí vea A ver, pruébele con la lunguita Pruébele, bueno, ahí Bienvenido, Cristian Javier, eso sí Primero que nada quisiera enviar un gran saludo A toda esa gente linda que escucha esta estación Bucú Y nuestro compromiso de estar aquí es para darle a conocer este nuevo trabajo Esperando que sea el agrado y le guste sobre todo a esa gente linda La música nacional Correcto Y agradecerle a ustedes por darnos este... Espacio, ¿cierto? Espacio Ok ¿Nervioso, Cristian, Javier? Un poquito Un poquito ¿Es la primera entrevista o ya te han entrevistado en otras radios? Sí, ya Ya ha estado, ya ha repasado en otras radios Sí Bueno, listo Agradecimiento, este trabajo discográfico está dedicado para todo el público dentro y fuera de nuestra ciudad Dice Callame, un agradecimiento especial a Dios y a todos los amigos y a familia y a los medios de comunicación Que confían en el talento de la agrupación Sangre Fiel Atentamente, Cristian Javier Preséntame a tus integrantes y compañeros, Cristian Y a los oyentes, vamos presentándoles Bien, como sintetizador que yo hago es Cristian Javier Y las voces Jorge, que no pudo venir por situaciones de trabajo Y David está presente Raúl, Freddy y Jordan Perfecto, perfecto Entonces, el que no vino es Jorge, ¿no? Sí Jorge, y los demás están por acá, no es cierto David Cancán está presente Sí David, David, levante la mano David, perfecto Acérquese por acá a los micrófonos, mi amigo David Buenos días, bienvenido a la radio Pues que se sienta de lo mejor Y según el apellido, no sé si eres de Angochagua, de Zuleta o de otra parte La verdad, la verdad, soy de La Rinconada Ah, eso, pertenece a Angochagua, ¿no es cierto? Porque Cancán ya sé que son apellidos de allá, ¿vea? Y usted, ¿cómo así de La Rinconada fue a parar acá, llame? ¿Qué pasó? ¿Le gusta la orquesta? ¿Cuánto tiempo haciendo la agrupación, mi amigo? Estoy aquí en la agrupación Apeguese un poquito más a los micrófonos, por favor, eso Muy bien, con confianza Dos años, ¿no? ¿Dos años, ya? Con sangre fiel, ¿qué tal te ha ido, va? Sí, bien Tú eres el hombre de la segunda voz, de las voces, ¿no? Sí Ok, perfecto, ok Bueno, vamos a hablar con otro integrante Raúl, dice, ¿no? Está presente Raúl Raúl Cholango, dice, ¿eh? El hombre de la animación también Sí Vamos a darle la bienvenida a mi amigo Raúl Buenos días, bienvenido, Raúl ¿Qué pasa, ese micrófono? No le obedece el micrófono, ¿no? Bueno, primero que nada Extender el cordial saludo Por darnos este espacio Y a todos los oyentes también Que esta mañana nos están sintonizando Perfecto Bueno Yo hago la animación Sí, ¿no? Ok A ver, anime un poquito, anime A ver, anime como la orquesta A ver, anime Porque le veo un poquito triste Desanimado Porque el animador tiene que ser animado A ver, exprésese, a ver ¿Cómo animaría usted una fiesta? ¿O toca darle taco? Eso más Hay muchos animadores que esperan tomarse un poquito para alentarse ¿No? Hay que ser animados en sanos y picados también O lo que sea ¿Está nervioso usted? Sí, un poco nervioso ¿Siempre anima nervioso usted ahí? Digamos que sí Siempre y cuando Siempre y cuando no le queden viendo Ya no le voy a ver Voy a ver mejor a la cámara Sonrían a la cámara, muchachos Bueno, bien Raúl Chévere, chévere Ok A ver Estamos con Freddy Freddy también, ¿ah? Tarabata dice por acá Freddy, correcto Animador también Usted se parece más alentado Entonces él ha sido el segundo animador Cuando tú te chumas, anima a él Y se toma lo que tú no avanzaste Freddy, bienvenido, ¿a qué tal? Primeramente Quisiera extender este cordialísimo saludo A todos los amigos Amigas oyentes De esta magna Estación radial Y a ti también agradecerte Por este espacio Y por el que nos permites Exponer este Nueva propuesta musical de la agrupación Perfecto, chévere Usted si no está nervioso, ¿no? 99% Estoy bien Buena, buena Otro integrante dice Jordan Carlosama Timbales y Batería Jordan ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo le va Jordan? Tiene nombre de joven Pero ya ha sido ya ¿Cuántos años tiene Jordan? ¿La de Cristo pasó ya? Jordan Bueno ¿O usted es el papá de Jordan? El papá de Jordan, sí Bueno Pero también le hace los timbales ¿No es cierto? Bienvenido a la radio Bueno En primer lugar Muchísimas gracias Joven Saulito Y chuta No pensé que Mi sueño se va a cumplir De estar En una radio Así Tan Tan Grande Como es esta, ¿no? Bocú Gracias No digo por el cuarto Sino por Por la trayectoria La sintonía de Bocú Y el programa, ¿no? Gracias por eso Y muchísimas gracias Y también A los radios oyentes Chuta Que Que escuchen estos temitas Que es delicado para ellos Y Y que ojalá Ellos también Por ahí alguna fiestita Correcto Nos contraten por ahí Familias Carlos Amas ¿De dónde son? Carlos Amas De Esperanza creo son De Pimampiro Ah, de Pimampiro Ah, ya por allá también Yo también soy de La Rinconada Ah, también soy de La Rinconada Perfecto Usted no se acuerde de mí Pero Cuando éramos más grandes Sabíamos Cuando éramos Más grandes o más jóvenes Más jóvenes Ha de haber sido A tanta gente que no se tiene en vivo Pero muchas gracias por ese referente Mi amigo Sí, vamos a pegarnos Las vialitas por arriba Ah, por arriba Por Culebrilla Por Culebrilla Como los años pasan Esas historias del Saulo Ahora ya no tomo mucho Ya no tomo Ya no, ya poquito Lo demás les doy a mis integrantes Ya se cambió de religión No, no, no Sigo siendo cristiano Católico Romano Y romántico Pero ya poquito No más tomo Ya no es cuando era soltero Ah, sí Ya sabe quién no me dejaba La huincha Tipo Cristian Javier Mahómen Ya, chuta Joven Saulito Entonces Muchísimas gracias Correcto Y por favor Ayúdenos Para ver si es que por ahí Hay otros más contratitos Claro Así como hubo La otra que pasó De seguro que sí Y a nuestros radios oyentes Por favor Aquí estamos Sangre fiel Para ustedes Muy bien Eso, muy bien Perfecto, perfecto Sangre fiel Están ya todos los integrantes Mi amigo Cristian Javier Sí Están todos Vamos a escuchar un temita Luego sacamos ya al aire Llamaditas Así es que muchas gracias Los amigos Entonces los integrantes Mitacayambe Mitacayimbabura Han sido Cristian Es una fusión Sí Ok Trabajando Desde la rinconada Exactamente de qué parte De Cayambe Sangre fiel De qué parroquia Miraflores Alto Parque Yasná Ok Ustedes viven ahí Sí ¿En el parque viven? En el parque En el centro En ese sector Saludos a toda la gente de Cayambe Sangre fiel volumen 2 Sí ¿Está de estreno ya este disquito por acá? Sí Hoy se estrena Ok Recuerdo que hace algunos meses Teníamos los promocionales ¿No? Ahora está completo ya el CD Sí Todo es completo Todos los 12 temas O 3 que son Creados del grupo Perfecto Vamos a escuchar por acá Música de Sangre fiel 7 de la mañana Con 51 minutos Aquí estamos con la entrevista En vivo y en directo Y también la gente Que nos mira a través de las cámaras Ahí sonrían las cámaras Por favor Eso Ahí estamos con la señal online A pesar De todo el pasado Seguimos adelante En nuestro Disco Números La ocupación Sangre fiel A Dios se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño Tanto amor Palabra ha sido mi graneta A Dios se ha ido lejos de mí A Dios se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño Tanto amor Palabra ha sido mi graneta No le ama No le ama No le ama No le ama Como la extraño No le ama Ella no le ama No le ama Como la extraño Y por qué no llames Que habrá sido de ti Serás que estás con el otro Es que no tienes algo ¿Qué pasó mi amor?